La semana pasada, para abrir paso a la semana, en la séptima carrera, 1500 metros, todos los 500 metros son de la partida, todo el momento para Prunúcio va a ser, lo al, digno, esto no va, rumbo a la suelta, lo al, en los primeros metros, la delantera no hace Lucio, en la segunda colocación no va, en la tercera no hace Veracruz, en la cuarta no hace Veracruz, en la sexta no hace Veracruz, en la sexta no hace Veracruz, en la secundaria recorrer los últimos mil metros de carrera, siempre Lucio, pequeñamente al suelo en hogar, en la tercera colocación no hace entonado, en la cuarta colocación no hace la quinta, Veracruz, cerrando la marcha, digno, agrupado por el principal, tomado contacto, sobre el último codo, siempre Lucio en la delantera, en la segunda colocación no hace en la tercera colocación en la quinta en la sexta sobre el último codo siempre en la delantera se coloca la parte del puntero en la tercera en la sexta cerrando la marcha al tiro al final cuatrocientos metros finales son los que corren el disco prueba de la tercera en la delantera pasa para atropellar lo que pasa dentro va a ser trescientos metros finales son los que corren el disco Lucio esto no lo que toma la delantera pasa para el disco ¡Emos chancha viejo! ¡Vamos regreso! ¡Emos chancha viejo! ¡Viva que somos! ¡Vamos chancha viejo! 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 Gracias.